Quiero ser un puerto En el mar Ser ese compás Que te devuelve el rumbo Quiero ser Un lugar de paz Y no dejar jamás Que se te acabe el mundo Amigo, amigo No hay nada que temer Estoy contigo Y después de la oscuridad Esperando está Un nuevo día Cantaré Cantarás Mis años en final Es el verbo Brillará Como un sol Que ilumina El mundo entero Cada vez Somos más Y si a ti Buscamos la mano Siempre amar Un lugar Para todo ser humano Junto a ti Quiero caminar Compartir el pan La pena y la esperanza Descubrí Que en el corazón Siempre hay un rincón Y no olvidar la infancia Amigo 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 Hay tanto Para hacer Cuentas conmigo Cantaré Cantará Cantarás Y esa luz al final del setero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y es que aquí nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano Me aprecié a tener con él Y ayudar y cambiar tu destino Te daré cuanto puedo dar Solo sé cantar Y para ti es mi canto Y mi voz junto a las demás En la inmensidad se está escuchando Cantaré, cantarás Y esa luz al final del setero Brillará como un sol Que ilumina el mundo entero Cada vez somos más Y si a mí nos damos la mano Siempre habrá un lugar Para todo ser humano De la luz al final del setero Y si a mí nos damos la mano Y amor y amor Y amor y amor Y amor y amor Y cantaré Y cantará A mi la luz al brillarte el sendero Brillará como un sol que ilumina el mundo entero y a la vez somos más. Quiero ser un puerto en el mar, ser ese compás que te devuelve el rumbo. Quiero ser un lugar de paz y no dejar jamás que se te acabe el rumbo. Amigo, amigo, no hay nada que temer, estoy contigo.